En el municipio de Juradó, ubicado a más de tres horas de Bahía Solano, en el departamento de Chocó, 65 niños de 2 a 5 años cuentan desde ahora con un espacio ideal para crecer y aprender. Se trata del hogar infantil Las Gaviotas, un proyecto entregado por la Fundación Un Techo para Mi País y la Cancillería de Colombia. Hoy que vengo a ver las instalaciones, me parece imposible que una construcción que estaba en un deterioro altísimo haya quedado tan bonita. La geografía de la zona y las condiciones climáticas hicieron más difícil el traslado de los materiales para la reconstrucción de este lugar, en el que se invirtieron más de 260 millones de pesos. Un proyecto súper complicado porque se presentaron muchos tropiezos en el camino que básicamente obedecieron al lugar de ejecución. Es muy difícil llegar acá, como ustedes lo saben, es muy difícil que lleguen materiales, que lleguen incluso los víveres que ustedes requieren. Como que entre más difícil nos era, más empeño le poníamos. Alumnos y profesores están felices con las nuevas instalaciones. Y no es para menos, pues hasta hace algún tiempo tenían que estudiar en condiciones muy complicadas. Los niños van a tener un mejor lugar para expresarse, para explorar, para jugar, para recrearse. Uno se encuentra con estas personas y es como hacen parte más de la familia de uno. Así que agradecerle, muchas gracias. Desde ahora, estos niños jugarán, crecerán y aprenderán en medio de un ambiente ideal para niños. Este es un proyecto que brinda esperanza y seguro los motivará para cumplir sus sueños.